Bueno, hace poco salieron reivindicando como diferentes teorías así locas, pero en plan como que Juana de Arco, que a lo mejor era no binaria, o de ese rollo, y cosas así, es como claro, porque una mujer no puede ser, y ponían varios ejemplos, ponían varios ejemplos de... Un personaje que, por curiosidad, porque yo no soy especial, soy historiador especialista en el siglo XIX, pero bueno, Juana de Arco siempre me ha despertado curiosidad y he leído varios libros de biografías de historiadores e historiadoras serias sobre Juana de Arco. Bueno, hombre, el tema del sexo es que, claro, el problema que tú tienes con Juana de Arco es que históricamente no hay nada de ella hasta que aparece, digamos, en el tablero de... Cuando se ofrece al rey Carlos IX y a suizo de toda la batalla después de Orleans, de Orleans, ¿no? Y luego todo su juicio con los ingleses cuando las queman. Hombre, de ahí deducir que era binaria o era trinaria o le gustaban las mujeres o no le gustaba a nadie, pues no lo sé. Yo, de verdad, nadie sabe la orientación sexual de esta chica, porque es muy joven, la mataron muy joven. No lo sé. A ver, es que esto también venía por una serie de arqueólogos o asociación o algo así, que venían a decir algo así de que no había que juzgar solo los restos físicos, ¿no? Arqueológicos, por lo material, sino también había que ver con qué ropas habían sido enterrados, utensilios, cosas así, para poder, pues, imaginar, entiendo, su género. Entonces, cosas así en plan, como que, claro, que sea huesos de hombre no quiere decir que sea hombre. Pero, hombre, aunque si salen huesos de hombre es porque serán hombres que están enterrados. A ver, pues, claro, ya, bueno, a ver, hombre es, y luego se repite con faldas, pues, esto yo ya no entro. Pero, claro, si tú vas a una tumba arqueológica y salen hombres huesos de hombre y vas con un vestido de mujer, pues, yo ya, ahí cada uno se analizará por qué lleva ropa de mujer o por qué le puse una ropa de mujer, pero es un hombre, no por qué físicamente es un hombre. A ver, a ver, tú puedes pensar muchas cosas, pero la historia se basa en datos. Es decir, entonces, intentar hacer elucubraciones sobre cosas que a mí me gustaría o yo pienso, bueno, está muy bien, pero luego, una hipótesis de trabajo, pero esa hipótesis de trabajo la tendrás que demostrar con datos. Si no hay ningún dato, ¿qué estás hablando? Claro, yo decir, no, es que, claro, iba vestida de hombre. Hombre, a ver, vestida de hombre en la batalla, porque normalmente era muy difícil vestido de mujer. En aquella época, primero que las mujeres nos combatían, ¿no? Entonces, ya empecemos, por ver, porque ya la raeza es que ella no solo combatiera, sino que dirigiera un ejército. Y es una cosa fuera de lo normal en esa época histórica concreta. Luego, pues es evidente que si se ponía una armadura, porque en las batallas se ponían armaduras, no podía ir con faldas. O, bueno, o vestidos que se ponían las mujeres, se tenía que poner de hombre, porque si no, no se podía poner las marudas. Por lo tanto, es lógico que en la batalla, si prevé que por un tema de comodidad o tema de vestimenta, fuese vestida de hombre. Pero, pues, una de las cosas que le acusaron en el juicio los ingleses fue que iba a ver que se vestía de hombre. Porque estaba muy mal visto en aquella época, igual que un hombre se puse la ropa de mujer, ¿no? Bueno, pues, vale, pero esto no quiere decir que ella se vistiera de hombre porque fuera, se sintiera hombre. Y entonces, yo imagino, supongo, se iba vestida de hombre por el tema de la vestimenta en la batalla. Porque cuando te hablan que ella se presenta delante del rey, te dicen una campesina. Y entonces se sobreentiende, aunque no te describen cómo va vestida, se sobreentiende que va vestida como una mujer, como una campesina de la época. Porque si ya hubiera aparecido vestida de hombre, el relator que relata, que es un cronista que está ahí en la corte, ya hubiera dicho que era una persona que venía vestida de hombre. Y eso no lo dice. Por lo tanto, se sobreentiende que antes de ir a la guerra, ella vestía como una mujer, o una campesina francesa de aquella época. Pues, claro, luego en las batallas de los demás, como fuera vestida, bueno, la enterraron, yo no lo sé, ya no tengo conocimiento. Pero el curucar o sacar teorías de que por ir vestida de hombre en la batalla, es que era una mujer que se sentía hombre y, por lo tanto, se vestía como hombre. Y además, bueno, no sé, también... Bueno, otro tema, Villarroya. A ver, yo he visto algún programa... No vamos a perder aquí con... Sí, sí, sí. Bueno, ahora muchos calificativos, ya nos han llamado Gen Rojipardo Bosca y otras... Ah, pues, a mí me han dicho de entrenar poli, rojipardo y cosas de estas. Porque ahora, nazi es cualquiera, puede ser nazi ya, es fácilmente... Ah, sí, no hay ningún problema, no hay problema.